La Comunidad de la Comunidad no ni más, sin embargo la tratación de los mayores también y si los ingresan los ingresan de aquí, para poder decirles los ingresan para poder decirles para que los ingresan de su casa se resistan a las iglesias de los ingresos de su familia si les interesa, si les interesa, ya estamos habitando ¿por qué los ingresos del ingresa? el pueblo leyendo, de los pueblos y del pueblo, el pueblo leyendo, afuera, y los pueblos, de los pueblos, de los pueblos, de los pueblos. no viare nako yo sepa pantawato espiritu santo apatimarangama y naso hachini ganar ingama no tezken a chinoni yo se gran humara waton piabisa yonkiari no nao su chachi no tezken a yonkiari ingama campitanta hachinarama anabitanta no itinako somare ya nan hachina o gran huare no vitrama koniton napurazo sabitarama kukwara machia un pochastrasen que mawe sabitarangama ama payana toma apu a mako somarewe nion tomizu puyero zagran okua nengama ana tauri a texparari nengama kono yaon ispinito texpawatoi yo se noya ni xaringoy taktona anas kema texparari nengama kutata yo se no vitupiwe cantavit ninko nispirado kono vitre nako venito na aparcita nengama naspatoyaro sama payanko sobe nani xavi trankema ana tauri aparsito hachi nengama y na yonkiarama texpawatoi yonkiarama texpawatoi yonkiarama yana imas poma koina puchin xavi trankema we campitaroko ya watoka astabarankema